Cannabi, Smith D. B. Joe, después de Dios con beauty dolas de la vuelta, bendiciones para toda la gente que son mío, usted como que dice ahora, yeah, ya nadie frontea, pero como quieras baromoca, y el mano que te vende traiciona por una gata, siempre estoy en mi esquina, mi sueño es tener la paca, haciendo la diligencia pa' enguerdar la vaca flaca, mi círculo cerrado, ya no escupo pa' más pana, solo quiero dinero y poner la vieja bacana, prendo un bron de marihuana, a veces pienso hasta me curo, como pueden virarsele a alguien que le ha sido puro, me lo disimulo, pero nadie confío, cuando dicen tú eres mío, lo que hago es que me río, mi nariz vuelve a estar haciendo el body care, dime de brío, yeah, y en la calle modo diablo, no cuido mi vocablo, yo soy un hijo de puta, te desangro cuando hablo, sin el bloque te veo, la madre te desalmo, yo te bruto los sesos y repórtale un salmo, game, plus money pa' buscar lo de mi ingenio, cannabis king and gun, hasta rebato como un leño, subiendo desde cero y me voy a hacer dueño, y que se venga en el frente con el trantalo de perno, te tiramo' en el mar, pa' ver si te encuentras nemo, uno nuevo que frontea, bienvenido al infierno, bienvenido al infierno, yeah, yo te voto pa' los mío, de los ojos me río, de tiempo con la ganga, esos son los chiquis míos, doy algo en la calle, quieren hacerme un tri, mi huevo empilcoceado, estoy quedando en mi río, y es que me transformo en un demonio cuando escribo, corrompiendo corazones, como lucid sin amigos, amo más mis enemigos, siempre me llevan pendiente, mi refugio irreverente, mi necesidad incluyente, mi mano de laverna con gran coeficiente, mano parlante que no posee mi inteligencia, yo trabajo con paciencia, haciendo la diligencia, un diablo con elegancia, siguiendo mi travesía, mi voluntad jamás de extancia, jose los días y hasta que se vire la balanza, mente de gangsta, la tengo un poco recorcida, fumando, mucho pancho en algo mía, ser raperos, malhueputas que dicen las profecías, no soy hipotético, hasta que el culo se magnético, la mano era de plástico, negro calizado, odores patéticos, soy sádico, mezquillo, me pongo diabólico, un proceso civil de droga en la cocina, soy un químico, 14, 18, la familia, alejo más poderosa, solo dice esto en la Biblia, guerreo de 60, más pa' allá de más pa' allá, muerte pa' mi confincante, reparto calamidad, y voy a seguir montando voces hasta que me duñe de guerra, cannabis.